Tal parece que la cena exótica de Yuri para las indomables no fue de el agrado de todas sus invitadas y alguien que no dudó en expresar su inconformidad con los alimentos preparados es Ninel Conde quien enseguida de que se enteró el tipo de comida servida dejó ver con sus expresiones y sus comentarios que no fue de el agrado de la cantante esta situación hizo que algunos fanáticos de el reality secreto de las indomables se fueran contra ella asegurando que la comida que sirvió Yuri es bastante genial y que debería de probarla antes de tomar una actitud como la que tomó a ti que te pareció la actitud de Ninel hacia la cena exótica organizada por Yuri guau así habrá gastado la güera en estas vacaciones que solamente la sopa chapulines creo que son gratis allá del pasto ay no y aparte no me gusta con esa carne horrenda dura ay no de plano Yuri no tuvo presupuesto ahora sí me hubiera dicho y le cooperábamos yo